Antes de sostener un encuentro con la comunidad médica, el aspirante a la presidencia de la república, Marcelo Ebrard Cazahubón, ofreció una rueda de prensa en donde abordó diversos temas. Habló sobre el asesinato en días pasados del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, su operador político y promotor de su campaña en el estado de Guerrero. Estamos a la expectativa de la información que nos brinda la Fiscalía del estado de Guerrero. Bueno, más que otra cosa, y es como lo hemos exigido en muchos casos, que se esclarezca qué ocurrió, se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia. El viernes tendremos una primera noticia en compañía de la familia. En temas de la Agenda Nacional, el aspirante de Morena se refirió a los médicos cubanos contratados por el gobierno de López Obrador. Afirmó que existe una campaña injusta en contra de ellos y agregó que si están aquí es porque en México hacen falta especialistas, al decir también que igualmente hay médicos de otros países y no se dice nada. Los médicos cubanos están en México porque no tenemos especialistas. Es decir, yo sé que ha habido toda una campaña en contra de ellas y de ellos, injusta, porque nos llamamos porque no tenemos esos especialistas. Conforme los vayamos teniendo ya no necesitaremos del exterior. También mencionar que hay médicos de otros países que están en el mismo número, pero que están por acá porque los mandamos llamar también, sobre todo para dar clases sobre especialidades diferentes. Durante esta conferencia de prensa, uno de los asistentes, al parecer un trabajador de gobierno, denunció a Ebrard que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había tomado la medida de quitarles el servicio médico del IMSS a los trabajadores burócratas. En respuesta, el aspirante de Morena le hizo ver que una de sus propuestas es precisamente el de implementar un esquema de servicio médico en el que todos los mexicanos tengan cabida. Yo estoy planteando un sistema universal de salud. Es decir, ya no tendríamos diferentes estatus. Sería un para todas, para todos, con derecho de todas y todos a acceder al servicio. Eso sería la política que yo propongo. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.